Nos permitimos informar de una actividad operativa bastante importante que tiene que ver con la captura por orden judicial por el delito de homicidio agravado y fabricación de porte de armas de fuego y municiones en la ciudad de Valledupar. Lo realiza el trabajo de manera importante nuestra seccional de investigación criminal, SIJIN, en coordinación con la inteligencia policial y el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes y también en trabajo importante de la Fiscalía. Una persona de 28 años de edad, alias Jason, por los hechos ocurridos el pasado 10 de abril, donde fue asesinado el líder comunal y nuestro presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Villa Jaitit, el señor Alfonso Medina. Por este motivo, pues está siendo en este momento dejado a disposición de la Fiscalía como autoridad competente. Es importante mencionar que alias Jason tenía ya varios años de trayectoria criminal y el día de hoy lo estamos dejando a disposición por dicho delito. También es importante mencionar que tenía ya medidas domiciliarias por el delito de homicidio y por otros antecedentes judiciales, destuperfacientes y demás. De esta manera, pues, estamos invitando a la comunidad en general que nos sigan apoyando con información frente a hechos delincuenciales que afectan la seguridad ciudadana en la ciudad de Valledupar, a las líneas de atención 123-165 del GAULA, y por este motivo, pues, la investigación nos arrojó, obviamente, la ubicación, la individualización, la identificación, y por eso lo estamos dejando a disposición por el delito, repito, de homicidio agravado y porte de armas, y porte ilegal de armas ante la Fiscalía. ¿Se va a pagar la recompensa, coronel? Sí, lo más seguro es que sí. Es un tema bastante importante el apoyo que recibimos de parte de nuestras autoridades administrativas, de la Secretaría de Gobierno del Departamento, obviamente, también de nuestra Alcaldía Municipal, un trabajo articulado, repito, un trabajo importante de nuestro modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, la investigación judicial la lideró la SIJIN y en articulación con la Fiscalía. ¿Por qué estableció la SIJIN y por qué lo mató? ¿Cómo llegaron a la Fiscalía? Bueno, en este momento, esos hechos, esos móviles, todavía la investigación sigue en curso, por ese motivo se está dejando a disposición de la Fiscalía, y aquí hay otras situaciones que tenemos que revisar y evaluar con la Fiscalía también, muy seguramente para vincular a otros actores frente a los hechos. Bueno, es una persona, como se dan cuenta, bastante prolífica en el actuar criminal, está vinculada con diferentes delitos y no se descarta que sí, claro que ha participado con otros actores criminales en diferentes delitos, por ese motivo, pues el día de hoy lo estamos sacando de circulación, dejándolo a disposición de la Fiscalía. Bueno, es un trabajo importante, como les mencionaba al principio, se destaca el trabajo articulado de nuestra inteligencia policial con la seccional de investigación criminal, y bueno, y la Fiscalía, es un trabajo bastante importante de investigación, y por tal motivo, una vez identificado y ubicado, lo capturamos y lo estamos dejando a disposición. ¿Este sujeto residía en el barrio Sicarare o en el sector donde produjo el homicidio? Sí, en el barrio Sicarare, fue ubicado el día de hoy, aquí en la ciudad de Valledupar, y bueno, lo importante es que lo estamos dejando a disposición de la autoridad competente.